Música Nuevamente nos encontramos en este campo de paradas para celebrar un año más de esta gran institución, 122 años y para ascender a 273 alféreces a subtenientes. 192 hombres y 81 mujeres del curso 102, que como ya mencioné, lleva el nombre del Capitán Carlos Andrés González. Quiero hacer referencia brevemente a ese Capitán, a ese héroe de la patria. El Capitán González fue un ejemplo de lo que debe ser un oficial. Participó tal vez en todas las operaciones importantes que hizo la policía antes de su muerte. Siempre con valentía, siempre con arrojo, siempre sirviéndole a la patria y cumpliendo con esa promesa, ese juramento que hizo aquí cuando se graduó de entregar su vida si fuese necesario y la entregó. Quiero decirle a sus padres que están hoy aquí, a don Sixto y a doña Flor. El país entero, el país entero les agradece de corazón ese sacrificio, esa entrega que ustedes también han hecho con la vida de su hijo, a su señora Yomayda y a su hija Laura, como les acabo de decir. No tenemos los colombianos palabras de agradecimiento y tenga la seguridad de que honraremos la memoria de este Capitán, siempre. General Palomino, por favor, quiero que a nombre de este Capitán, en esta escuela pongan un busto de su figura y le pongan el nombre del Capitán a una de las avenidas, para que siempre lo recordemos, porque ha sido siempre él un ejemplo, un ejemplo de lo que debe ser un buen oficial. De nuevo, lamentamos enormemente y los acompañamos de todo corazón. Ustedes, nuevos subtenientes, entran a formar parte, como oficiales, de una institución que lleva 122 años sirviéndole a la patria como una de sus columnas vertebrales. Una institución valiente, una institución que tiene un compromiso con la patria que ha venido cumpliendo con excelencia, porque es una institución que tiene el principio del mejoramiento continuo como una de sus normas de conducta. una institución que no tiene temores frente a obstáculos que se ven imposibles de vencer, porque es una institución que los ha vencido y los ha vencido todos. Una institución que ha aprendido, que ha aprendido y hoy es ejemplo en el mundo entero, como lo señalan a lo largo y ancho del planeta, como lo señalaron más de 140 países que vinieron a Colombia a la reunión de Interpol y vinieron entre otras cosas para rendirle homenaje. no van a un país sino tiene una institución como la Policía Nacional para ser anfitriona de semejante reunión tan importante. Y aquí, reunidos en Cartagena, los participantes, porque me consta, no hacían sino elogiar a nuestra Policía Nacional. elogiara por lo que ha venido aprendiendo a lo largo de su historia, de su vida. Recordemos cómo esta Policía fue la que desapareció de la faz de Colombia y de la faz de la tierra al todopoderoso cartel de Medellín. Recordemos cómo Pablo Escobar aparecía en las carátulas de todas las revistas a nivel mundial como el capo de los capos que nadie podía tocar y fue abatido. ¿Y por quién? Por la Policía Nacional, por nuestra Policía. Y acordémonos de otro miembro de ese cartel, el mexicano, que también decían que nadie se le podía acercar, que era intocable y fue abatido. ¿Por quién? Por nuestra Policía Nacional. Y los demás capturados, ¿por quién? Por nuestra Policía Nacional. Y el cartel de Cali, el otro gran cartel que a nivel internacional lo señalaban como todopoderoso, están detrás de las rejas. ¿Y quién los capturó? Nuestra Policía Nacional. Y más recientemente, los sucesores de estos capos, uno tras otro, ha venido cayendo, uno tras otro. ¿Y quiénes los han abatido o quiénes los han capturado? Nuestra Policía Nacional. Con un gran sacrificio, pero con contundencia y determinación, nuestra Policía sigue avanzando y sigue dando resultados. Por eso, subtenientes, ustedes pueden sentirse muy orgullosos, porque hoy ingresan como oficiales a una gran institución, sus familias también. deben estar muy orgullosos de ustedes, porque entran a una carrera llena de sacrificios, que puede ser inclusive el sacrificio máximo, como sucedió con el Capitán González, pero también llena de satisfacciones, de servicio a la patria, de servicio a sus compatriotas. y por eso el país tiene tan en alto el nombre de nuestra Policía, para orgullo nuestro, para orgullo de todos. Muchas felicitaciones al subteniente Jonathan Rodríguez, primer puesto de la promoción. Usted, subteniente, es un ejemplo de superación. Se inició como patrullero. hoy se gradúa de oficial, de subteniente, y mañana puede llegar a ser director de la Policía, o como ha sido el general Serrano o el general Naranjo, puede ser considerado el mejor policía del mundo. Usted es un ejemplo también y quiero felicitar a sus padres que están aquí, a don Moisés y a doña Cielo. Deben sentirse ustedes muy orgullosos de su hijo. La Policía sigue dando resultados todos los días, la Policía sigue avanzando, la Policía sigue aprendiendo. Este año, en lo que va corrido el año, lleva 950 capturas de miembros de la guerrilla. Han prevenido o neutralizado más de 700 atentados con explosivos. se han capturado 2.140 miembros de las bandas criminales, se han incautado más de 15 toneladas de estupefacientes, se han destruido 860 laboratorios y 10 pistas y se han asperjado más de 47.000 hectáreas de coca. No voy a entrar a mencionar los objetivos de alto valor, los cabecillas que han sido capturados de las diferentes bandas, también de la guerrilla. pero hay un hecho que es incuestionable, todos, todas las cabezas de estas bandas criminales que estaban operando hace año y medio, dos años, todas sin excepción, hoy, están en la cárcel o bajo tierra. De eso se trata la eficiencia y la eficacia de nuestra policía. Por eso el país les agradece todos los días su trabajo, un trabajo continuo y efectivo. Y todos los índices de criminalidad siguen en descenso. El homicidio en lo que ha corrido el año ha tenido una disminución del 7%. Hay 976 homicidios menos que el año pasado. Es la cifra más baja, la cifra más baja por cada 100.000 habitantes en más de 30 años. Todavía es demasiado alta, 34 por cada 100.000 habitantes. Por eso hay que perseverar. El secuestro, el secuestro extorsivo, una disminución del 13%. Es una disminución también muy importante porque es la cifra más baja en décadas. Sin embargo, un secuestro como lo es un homicidio es demasiado. Por eso ahí hay que perseverar. Pero tengo que reconocer y exaltar la capacidad de nuestra policía para rescatar a los secuestrados a través de operaciones que además todas han salido airosas. Ningún secuestrado ha sido muerto a través de un rescate y más del 50% de los secuestrados han sido rescatados por nuestra policía. Y ese es uno de los activos que más aprecian en el exterior. Por eso vienen aquí oficiales de otros países a decir enséñenos señores de la Policía Nacional cómo es que se combate el secuestro. Las lesiones personales, el hurto, el hurto de vehículos, todos han venido disminuyendo. Hay sólo un delito que ha aumentado, la extorsión. Y ahí tenemos que redoblar los esfuerzos. Tenemos que ser creativos, imaginativos para ser más efectivos. Pero en esa lucha contra la inseguridad, la policía como nuestras fuerzas armadas, como nuestras fuerzas militares, como nuestros soldados de tierra, mar y aire siguen avanzando. Y este país se acerca cada vez más a ser un país normal, a ser un país en paz. Yo espero que hoy tengamos buenas noticias de La Habana, que avancemos para poder tener un país en paz. Pero ese país en paz que estamos ya acariciando es gracias al esfuerzo de nuestros soldados, a la contundencia de nuestras fuerzas militares y de nuestra policía. Y si bien estamos avanzando, no podemos bajar la guardia un solo centímetro hasta no llegar al final. Como dicen popularmente, el pan suele quemarse en la puerta del horno. Nosotros no vamos a dejar que el pan se queme en la puerta del horno. Tenemos que perseverar hasta el momento en que logremos normalizar el país a través de darle un final a este conflicto que nos ha desangrado durante más de cincuenta años. Pero el mundo evoluciona y el crimen también y los criminales y los delincuentes van mutando y van apareciendo nuevas amenazas, van apareciendo nuevos retos, el contrabando, la corrupción, la extorsión, el microtráfico, el robo callejero, el robo a celulares. Eso es lo que ahora debe concentrar más la atención de nuestra policía sin bajar la guardia en los otros frentes. Por fortuna nuestra policía ha sabido entender bien que tiene que evolucionar sin bajar la guardia en lo tradicional. Y tenemos una policía que innova y eso está bien, eso es necesario porque hay que estar siempre a la vanguardia, no a la retaguardia. Hay que estar siempre un paso adelante de la delincuencia, de la criminalidad. Así es como se puede combatir esa delincuencia y esa criminalidad con más efectividad, estando siempre un paso adelante. Por eso esta policía y nuestras fuerzas militares en general han desarrollado ese gran activo y es el activo de la innovación, de la creatividad que yo quiero estimular siempre. Y es dentro de ese marco, señor ministro, señor director de la policía, que yo quisiera que ustedes diseñaran los próximos años. Es posible, ojalá sea así, que tengamos que administrar un post-conflicto que puede tener más dificultades inclusive que la administración del conflicto. Pero al mismo tiempo otras amenazas comienzan a aparecer donde tenemos todos que ser muy contundentes y por eso quiero que desde ya diseñemos un plan muy preciso, una hoja de ruta que abarque esas nuevas amenazas, la lucha contra la corrupción externa e interna, la lucha contra el microtráfico, ahí hay un reto inmenso como les decía el contrabando y la seguridad del ciudadano de a pie, ahí tenemos que redoblar los esfuerzos, hemos avanzado mucho, en este gobierno hemos aumentado el número de unidades, de efectivos, de policías como nunca antes, recibimos ocho policías metropolitanas y vamos a entregar dieciséis, faltan cuatro, ayer estuvimos en Pasto anunciando que el próximo diciembre allá vamos a protocolizar la policía metropolitana de Pasto, Tunja, Manizales y Montería, acabaremos el cuatrenio con algo cercano a los 185 mil miembros de la policía, Colombia necesita 220 mil, por eso tenemos desde ya ministro que diseñar el aumento de los efectivos de la policía, darles financiación, programarlo, porque usted sabe que se requieren cuadros, que se requiere toda una logística, se requiere todo un esfuerzo para darle cada vez más policías, que eso es lo que en todas partes nos piden, más fuerza pública, más presencia de nuestro ejército, más presencia de nuestra policía, y por qué nos piden más presencia de nuestras fuerzas armadas, por la confianza que ustedes se han ganado, por la confianza que nuestras fuerzas armadas, nuestra policía ha generado dentro de la población, de otra forma, no pedirían más policías en los pueblos, en las ciudades, aquí tengo a nuestro querido alcalde de Medellín, que desde que era gobernador, decía, este país necesita más presencia de la fuerza pública, porque eso es lo que le da más tranquilidad a los colombianos, y es cierto, y en la medida de nuestras capacidades hemos venido aumentando esa fuerza pública, pero tenemos que hacer un esfuerzo mayor y prepararnos para esos nuevos desafíos, por eso queridos subtenientes, les deseo lo mejor, sus carreras exitosas van a ser de gran beneficio para la patria, tengan la seguridad de que de este presidente, de este gobierno y del pueblo colombiano recibirán todo el apoyo, todo el aprecio y todo el respaldo, porque ustedes, la policía, nuestro ejército, nuestra fuerza aérea, nuestra armada, son nuestros héroes, así como el capitán González ofreció su vida, todos ustedes la arriesgan todos los días en su trabajo cotidiano para darle tranquilidad al resto de Colombia, por eso tendrán siempre nuestra gratitud, nuestra gratitud eterna. Muchas gracias.